El Corro Mayor, el Corro Mayor Mesa 76B, acá en el Estadio Nacional Le ponen gana a los muchachos acá ¿Quién es el vocero por acá? Acá, soy el ministro vocero de la mesa 76B ¿De quién fue la idea de ponerse estos sombreros? Yo tuve la iniciativa de traerlos ¿Tú los trajiste? Sí, los traje ¿Y por qué? Porque para las primarias tuvo reforma, no vino nadie No funcionaron todas las mesas y aún así no venía nadie Para más remate hacía frío Entonces dije, ya, trajamos el Corro a todo el mundo Y pasémosla bien Y los compañeros engancharon acá, ¿no? Sí El Vegetto a cuero Este es de Minion Este es de la delicia del país de las Maradillas Acá el Perro Lenteja Y el Perro Lenteja Bananas ¿Cómo se llamaba el de Patio Blumen? El Perro Lenteja Oye, ¿y le ponen música también por acá, o no? Sí, le tenemos ahí un salcito aquí ¿Qué quieren decir? ¿Los vecinos no se quejan? No, no, no No, 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 no han llamado a los carajeros Oye, ¿y la gente qué dicen los votantes? ¡Los votantes! Hace poco un caballero dijo que nos vio en la tele Y se animó a venir a votar ¿En serio? Sí Mira, está bien, buena iniciativa entonces Y al frente votó uno de los candidatos Bien, muchachos, gracias